¿Qué es la rotonda del paso? ¿Qué es la rotonda del paso? Y vamos a hacer un esfuerzo para que este centro histórico se mantenga impecable, trabajando de que esté limpio, que esté aseado, que tenga una buena percepción. Y que los turistas que vengan a Popayán a mirar el centro histórico, a proyectarse, a mirarse ahí en una buena foto, pues que encuentren lo que está en el internet. Eso es lo que queremos. Seguir trabajando por la seguridad, gracias a Dios. Ya tenemos aquí al coronel Freddy Zambrano, que acaba de ser reelegido o acaba de recibir el mando por la seguridad de la metropolitana. Ya tuvimos que poner la primera charla y la dinámica es seguir menguando el tema de inseguridad. Los temas de inseguridad mermado ostensiblemente en la ciudad, a razón del 80, 85, 70%, 30% menos en hurto de motocicletas. Eso para nosotros es un buen indicador de que podemos seguir trabajando en aras de poder mermar ese tema de esa percepción de inseguridad aquí en la ciudad. Las calles que hemos venido arreglando, la comunidad misma está por esfuerzos propios arreglando los andenes, mejorando las fachadas. Eso es mostrar mejor percepción de la comunidad, mejorando las luminarias. Eso va a mostrar que la inseguridad en Popayán, la tendencia es a quemerme. Sí, ya acabamos de nombrar a la doctora Diana Cadena. Acaba de llegar una persona muy capacitada. Tiene doctorado en ciencias agrícolas y afines. Una persona que está dispuesta con su hoja de vida a aportar el conocimiento y su liderazgo. Eso es lo que queremos, que ese centro de proyectos realmente se muestre en la ciudad, que empatice con todas las comunidades, con las asociaciones comerciales. Es lo que queremos hacer. Y al unir los 10 municipios de Popayán, ya vamos a presentar el proyecto, la central de acopio, para que todos los campesinos, también bajo la modalidad de la asociación, ellos mismos puedan ser los que hagan el comercio de sus productos. De que la economía circulante de nuestra región deje ese rédito, deje esa ganancia que es lo que dinamiza una región. Es presentarle el proyecto de desarrollo al consejo, mostrárselo a la comunidad, que sea un plan de desarrollo que sea realmente lo que la comunidad suscribió. Todos esos planes de desarrollo comunales, regionales, del sector rural, se vean en ese plan de desarrollo. Y el P.O.T. que también, que lo que dije ahorita en la charla, es importante para nosotros, que se quede ese diagrama, ese plan, esa geografía de la ciudad, quede ahí referenciada. Y para que los recursos que estamos viendo, que se están recogiendo en predial, en comercio y reteica, ahí los podamos ejecutar y llamar al gobierno departamental. El doctor Octavio está muy cerca a nosotros. Se comprometió ayer, en su información de los 100 días, a ejecutar recursos importantes en Popayán. Popayán va a ser benefactora de unos recursos importantes del departamento, la cual se suman a lo que vamos a hacer con la ciudad de Popayán. Una ciudad endeudada, una ciudad concesionada, una ciudad sin recursos, una ciudad prácticamente sin proyectos. Dos, tres, cuatro proyectos en el gobierno nacional, pues eso deja mucho que desear de lo que se venía haciendo con ella. Entonces, hoy estamos, es lo poco que está proyectándose en el gobierno, traerlo, ejecutarlo, buscar cómo conseguimos los recursos para ejecutar. Y hemos nombrado un equipo interdisciplinario de profesionales, adheridos a la Secretaría del DAFE, para que desarrollen proyectos que la ciudad necesita. El tema de galerías, la central de Acopio, la 15 Norte, que son proyectos que están dentro del plan de desarrollo de la nación. Poderlos diagramar, los cuentos que estamos mirando, dibujarlos, proyectarlos, formularlos. Y que Dios mediante, antes de que termine nuestra administración, los estemos entregando.